El grupo Eroski ha anunciado el cierre del supermercado que mantiene en Xativa en los próximos meses. En un primer momento se había especulado con la posible venta del hipermercado, pero finalmente no está entre los cinco centros de la Comunidad Valenciana que serán vendidos a Carrefour, que se encuentran en Cullera, Denia, Ondara y Santa Pola. Eroski ha llegado a un acuerdo con la cadena de hipermercados para la venta de más de 30 supermercados en toda España. El acuerdo contempla el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Se desconoce hasta el momento cuál será la situación de los trabajadores del supermercado de Xativa. La operación se encuentra incluida dentro del plan estratégico de la empresa para sanear y mejorar la rentabilidad global del grupo. Sin embargo, la cadena de distribución vasca prevé abrir este año 10 supermercados más en toda la Comunidad Valenciana, con lo que contará con 43 establecimientos en la zona a finales de 2016.